Oye, me dicen que todavía quedan, quedan espanadillitas, que sí que la hay para abajo. No te quedes sin probar. Y también es maestra de baile, así que ella baila y cantinada. Seguro. Bueno, darte el palo, si te va a dormir, te despierta con un palo. Así que, este es así, homenaje a Aitor Trincochi, dice así, para las familias de allá de Carolina del Norte y Tennessee, for the people of Tennessee and Carolina del Sur. Carolina del Sur. ¿Qué tú dices? El norte que hay nieve en el sur, no verás. Daniel, el norte vivo, yo el vive en el sur. For Jackson. ¿Y por qué yo no estoy ahí? ¿Ah? Oye, miche, para la gente de For Jackson. Un saludo para la gente de For Jackson, que están por ahí también nosotras con nosotros. ¿Y eso es tú? Sí. All right. ¿Qué chévere? No. Usted too. No, yo, 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 yo. No me gusta. No me gusta. No, mi familia de los pocos. Oh, tú. Oh, tú. Y llegó el rey de la sabrosura. No se tienen en vida, ya no quieren dejar de estar, dicen que soy ilegal, y las puertas Me quieren quedar, pero que va, siempre me desecualdad, que quiero por ahí, que sonido por allá, que me llevan por allá Me dejalo por aquí, no se han pedido fingir, que me han pedido este infán Me gusta el tronco, me gusta el tronco, me gusta el tronco, me gusta el tronco No tengo una música, hay un ruido de colores, la gente a gozar Cuando hice el tronco, salta con mi orquesta, la gente se anima Baila, grita, 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 francón, que me lee, que me voy a invadar Me dejalo por aquí, no Protocol ha dicho que sí, no me gusta el tronco Me están pedindo la fuerza, de decir que soy ilegal, que me llevan por ahí ¡Gracias! 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 Si, yo, hasta con veinte, me da con cien! Y si, yo, el baño, me da tan bien. ¡Gracias! y y y y Cuando yo llego a la lumba, se apoló tanto el sonar, diciendo bing bing, diciendo bing bing, siempre vestido de blanco, ese es mi porte especial para intencionar, diciendo bing bing, diciendo bing bing, diciendo bing bing, hoy cada lucha se ha vuelto buena, pero buena de verdad, diciendo bing bing, y no te olvides de mi nombre, yo soy Federico, mi padre, y le llamaba Federico, que descanse en paz, ale. Gracias.